La Fundación La Caixa ha asignado un importe de 31.990 euros para un proyecto para la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social aquí en Guadalajara, en nuestra ciudad. Es parte de una serie de asignaciones que se han hecho en todo el territorio español en las cuales se van a destinar más de 2,6 millones de euros a un total de 99 proyectos. Bueno, es el programa Lucha contra la Pobreza Infantil y la Exclusión Social y aquí en Guadalajara se le ha otorgado este dinero a una fundación que trabaja por estos fines que ya hemos descrito y que se llama Valia. Tenemos ya al otro lado del Zoom a la coordinadora general de Valia aquí en Guadalajara, ya es Verónica Muñoz y nos va a comentar un poco quién son en Valia, cómo trabajan a nivel general y a nivel específico aquí en Guadalajara, sobre todo a raíz de esta asignación de fondos. Muy buenos días, Verónica, gracias por estar con nosotros en Es la Mañana de Guadalajara. Hola, buenos días. Bueno, cuéntame, ¿qué es la Fundación Valia? Bueno, pues Fundación Valia surge en un momento de espléndor económico en España, pero al mismo tiempo que estaba creando barrios marginales con un índice alto de familias marginales. En Guadalajara nace en el 2012 y tenemos la misión de intervenir y proteger a menores que viven en riesgo de exclusión social y que presentan dificultades para seguir su curso académico. Es decir, estamos hablando de cuando todavía había bonanza económica, es cuando paralelamente se detectó que a pesar de ello había familias que sí ya estaban comenzando a correr ese riesgo de exclusión y digamos que Valia es cuando apareció para poner coto a todo ello, ¿no? Sí, eso es. Se vio la necesidad de que había padres y madres con la necesidad de salir fuera a trabajar y principalmente en construcción, servicios domésticos y hostelería y aceptar trabajos en horarios difíciles y entonces no podían atender a sus hijos y conciliar su vida familiar y laboral. Claro, con el problema que eso supone, sobre todo para los más pequeños en estos ámbitos en los que estéis actuando. Bueno, decías que desembarcó Valia en Guadalajara en 2012 y a partir de ahí un poquito, ¿cuál ha sido la trayectoria? Sí, en 2012 empezamos con los programas en Guadalajara, intervenimos con menores en riesgo y intentamos ayudarles y seguirles en su camino acompañándoles en su curso académico e intervenimos con ellos en su situación socioeducativa basadas en nuestro propio modelo educativo y centrándonos en potenciar la educación en valores, favoreciendo su éxito escolar y desarrollando competencias en inteligencia emocional y desarrollando su talento. Es decir, no estamos hablando solo de formación académica, sino también de formación humana. Sí, sí, tenemos esos cuatro pilares fundamentales, educación en valores, educación emocional y refuerzo escolar y a partir de nuestros años de pandemia estamos también desarrollando habilidades tecnológicas y metiéndonos un poco en el aprendizaje de las nuevas tecnologías y competencias digitales, ya que hemos visto que hay una brecha digital en la que nosotros también tenemos que intervenir. Brecha digital en el sentido de que, claro, estamos hablando de familias en riesgo de exclusión que a lo mejor no pueden acceder a determinado tipo de dispositivos o que aunque puedan acceder todavía no tienen los conocimientos o las habilidades necesarias pues para poder hacer una entrevista por Zoom, por ejemplo. Eso es, nosotros, es un poco en general, estamos a partir de los tiempos de pandemia hemos dotado tanto a menores como a familias de ordenadores, de conexión, hemos dado formación tecnológica tanto a familias como a menores y hemos dado formación incluso de seguridad y de ciberseguridad para que puedan usarlo de una manera responsable y segura. Entonces, estáis actuando tanto en centros escolares como en domicilios, prácticamente, ¿no? Bueno, nosotros tenemos varios programas en colegios, uno en nuestro centro, en nuestra sede de Guadalajara y luego otro que es para más mayores en institutos. Lo que pasa es que trabajamos de una manera transversal con las familias. Todo esto tiene que costar mucho dinero, formadores, equipos... Ahora enseguida nos metemos con esta inyección de fondos que ha venido de la Caixa. Pero, ¿cuáles son las vías de financiación de Valia aquí en Guadalajara, habitualmente? Bueno, pues habitualmente son grandes donantes y subvenciones a las que nos presentamos y personas o fundaciones como la Caixa, que desde aquí les agradecemos que nos dan su apoyo desde el 2016, ya que es muy necesario y ahora más que nunca en estos tiempos que las entidades y personas apoyen nuestra causa. Bueno, nosotros tenemos el lema de que la educación es poder, que intervenir en la educación de la infancia al final es invertir en nuestro futuro, en el futuro de la sociedad. No, desde luego, desde luego. Han sido casi 32.000 euros los que habéis recibido concretamente de la Caixa, pero para hacernos un poquito la idea, no sé si se van a destinar... ¿De qué modo se van a aplicar todo este dinero? Pues un poco de modo práctico para que nos hagamos una idea, tanto los oyentes como un servidor, que está comenzando hoy, en este momento, a conocer Valia. ¿Qué es lo que se va a hacer con este dinero? Bueno, pues al final con este dinero se contribuye a que los programas que tenemos en los distintos colegios y el desarrollo de las competencias de esos menores se lleven a cabo en el día a día, en talleres, en actividades, en meriendas, en favorecer su éxito escolar y favorecer al final que contribuyamos a que la sociedad sea mejor y a que invirtamos en educación. Lleváis 10 años aquí en Guadalajara y los que eran menores hace 10 años ya no lo son. No sé si continuáis un seguimiento, si tenéis retroalimentación, si seguís en un brazo con ellos, en definitiva, para comprobar que vuestro trabajo está siendo útil. Sí, por supuesto. Nosotros llegábamos un seguimiento con jóvenes y muchos de los niños que empiezan con nosotros desde que son chiquititos continúan toda su trayectoria. Incluso niños que empezaron hace 10 años los tenemos ahora en nuestro proyecto, programa de jóvenes que está en el instituto. Así que seguimos acompañándolos en su camino y en su vida. Pues supongo que estarán súper agradecidos. Estarán muy contentos de decir menos mal la de cosas que me ha facilitado Valia. Pues sí, la verdad es que son personas muy agradecidas, tanto niños como familias. Y nosotros también, porque al ver ese esfuerzo que realizan, nosotros nos sentimos súper satisfechos de nuestro trabajo y vemos que nuestra ayuda al final sirve de algo y que vemos cómo están avanzando. Oye, el modo de contacto con vosotros, porque yo no sé si sois los que elegís, digamos, el ámbito de actuación o hay alguien que a lo mejor, por haberse encontrado repentinamente en riesgo de exclusión social, puede dirigirse a Valia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues nosotros somos una fundación que, como trabajamos dentro de los colegios, suelen venir derivados de los colegios. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra sede en Guadalajara y al trabajar con menores se pueden acercar por aquí y hablar con nosotros y estaremos encantados de atenderlos. ¿Dónde estáis? Estamos en la calle Jorge Luis Borges, en el local número 6. Ajá, o sea, tenemos ubicación física allí para poder ampliar información, para poder conoceros o incluso para poder colaborar, porque no sé si también tenéis involuntariado. Sí, sí, por supuesto. Tenemos también programa de prácticas que vienen de universidades de esos ciclos formativos y tenemos también un programa de voluntariado que estamos con las puertas abiertas y todo lo que se ayuda está bienvenido. Todo lo que se ayuda, por supuesto, el voluntariado y evidentemente estos casi 32.000 euros que habéis recibido de la Fundación La Caixa, pues para luchar contra la pobreza infantil y la exclusión social, como lo viene haciendo aquí en Guadalajara ya desde hace 10 años, la Fundación Valia. Muchísimas gracias, Verónica. Verónica Muñoz, la Coordinadora General de Valia aquí en Guadalajara. En primer lugar, por el trabajo que realizáis y en segundo lugar, por habernos dado este ratito para contarnoslo aquí en Es la Mañana de Guadalajara. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Gracias.